¿Qué hacemos nosotros con esta iniciativa? Saben ustedes que nosotros tenemos en este año 2018 un total de 55 millones de euros para políticas de empleo en el ámbito local, es decir, ayudas que damos a los ayuntamientos y las corporaciones locales y entre ellas las diputaciones provinciales para que se cree empleo en el mundo local y tenemos para ello un total de unas 12 líneas distintas. Una de estas líneas fundamentales es el ámbito forestal. ¿Nosotros qué es lo que buscamos? Desde el punto de vista del empleo lo que buscamos es ayudar a las diputaciones provinciales para que contraten trabajadores que hagan una determinada función. Por tanto, hay un contrato de empleo y hay una función que es la función forestal. El contrato desde el punto de vista del empleo lo que hace es reducir la tasa de paro y al ser un empleo vinculado a las diputaciones provinciales y en el mundo local es reducir la tasa de paro en el mundo rural. Por tanto, crear empleo en el mundo rural y reducir el paro en esas zonas tiene un componente, sin lugar a dudas, también poblacional relevante desde el punto de vista de que es un empleo en las zonas con más dificultades en términos de fijación de población y también buscamos que sea un empleo de calidad. Un empleo de calidad porque es un empleo de al menos 180 días lo cual genera algún tipo de subsidio o prestación por desempleo en el futuro y es un empleo también a tiempo completo lo que también da garantías en ese ámbito. Estamos hablando de 3.300.000 euros que nos permite crear 330 puestos de trabajo y que tiene como finalidad fundamental, como les digo, mejorar el entorno en el ámbito rural y medioambiental que es lo que explicará ahora el consejero de Fomento. A esto se unen otras líneas que también disfrutan las diputaciones provinciales básicamente una que creamos el año pasado que es contratar personas del sistema de garantía juvenil por tanto jóvenes de la garantía juvenil y otra que se crea este año 2018 como novedad dentro del plan de empleo que va dirigida a personas de más de 55 años y que también las diputaciones provinciales disponen de fondos para esta finalidad por un importe de 2 millones de euros. Tanto de las personas de la garantía juvenil como de las personas de más de 55 años las diputaciones pueden destinarlas a aquello que estimen oportuno pero siempre dentro de lo que es el ámbito más allá de lo que es un único municipio es decir, ámbito supramunicipal y por tanto podrían añadirse estas personas actividades concretas en el mundo natural, en la protección de la naturaleza en la prevención de incendios y en el tratamiento de los entornos periurbanos y por tanto además de estos 3.300.000 euros estas 360 personas podrían destinar las diputaciones provinciales alguna cantidad adicional en relación a estas cuestiones. Yo sin más acabo. Bueno, pues como continuación a lo que ha dicho el consejero de Empleo desde el punto de vista de las competencias de esta consejería que yo tengo el honor de dirigir, de Fomento y Medio Ambiente es un caso de éxito el plan de empleo forestal local un caso de éxito desde esta legislatura empezó en el año 2016 donde se pasó de un plan de empleo local con contrataciones individuales y en un fin muy específico a una contratación con un fin muy determinado y específico que es a los fines de la protección de la seguridad de nuestros pueblos y de nuestras poblaciones en nuestro medio rural y además no de forma individual sino a través de un sistema de creación de cuadrillas de trabajo especializadas, formadas con una dirección, con un capataz, con una dirección técnica y por lo tanto con una equipación para esas labores forestales que hace de este plan de empleo forestal local un instrumento de lucha contra los incendios forestales de entrada tenemos que decir que estas 59 cuadrillas que se contratan con este dinero que para este año 2018 son 3,3 millones de la Junta de Castellanos y 2 millones de las diputaciones por tanto 5 millones exactamente 312.814 euros repito con un incremento respecto al año anterior se contratan en torno a 59 cuadrillas 5 a 7 por provincia cuyos miembros, en total unos 330 trabajadores repito, están equipados con material móvil con vehículos, con material para las labores silvícolas y de prevención de incendios que se les encomiendan en un plan de trabajo bueno, dirigido, controlado por la Junta de Castellanos ejecutado por las diputaciones que tenemos una vez más que felicitar los dos consejeros el magnífico trabajo y esfuerzo que hacen en este plan de empleo forestal local un plan que en el año 2016 empezamos de forma muy apresurada porque había que hacerlo rápido y la verdad es que respondieron de forma admirable y que se ha ido perfeccionando a lo largo de esta tercera edición que ponemos ahora en marcha repito, 59 cuadrillas con 330 trabajadores que realizan qué trabajos pues hay varios tipos de trabajos acciones en prevención de incendios acciones en uso público y trabajos diversos estamos hablando de que esas acciones en prevención de incendios se dirigen a algo muy relevante que es limpiar las zonas periurbanas es decir, tener limpios las zonas que están alrededor de las poblaciones que por lo tanto es una forma de prevenir cualquier tipo de afectación a la seguridad de la población en caso de que un incendio forestal se acerque a dicha población forma parte por lo tanto de esa labor preventiva en materia de incendios aunque tengo que aclarar que cuando el consejero habla de que el operativo de incendios tiene X números de miembros 4.369 ahí no están incluidos estos 330 trabajadores estos van a parte no forman parte estricto del operativo de lucha contra los incendios pero sí que sus labores favorecen y por lo tanto se suman a la del operativo en la lucha contra los incendios que por lo tanto tiene 330 agentes de lucha más aparte de los que estrictamente forman parte de ese operativo y una prueba de ello es en el 2017 donde de 4.585 actuaciones o acciones de trabajo que realizaron estas cuadrillas repito en el año 2017 4.585 3.054 es decir el 67% han sido acciones dirigidas a la prevención de incendios es decir estamos hablando de la apertura de fajas auxiliares contra incendios estamos hablando de tratamientos selvícolas en masas arboladas próximas a los pueblos y en definitiva a la limpieza de ese interfaz urbano forestal donde hay fincas privadas que sus propietarios tienen la obligación de mantener limpias y que bueno pues se les ayuda a través de la autorización de entrada de esas fincas para su limpieza y también fincas públicas normalmente titularía a las administraciones locales que por lo tanto se benefician de este trabajo que realiza costeado por la Junta de Castellón y por las diputaciones en algo que es de su competencia que es la limpieza de los terrenos de sus municipios pero que nosotros estamos encantados desde la Junta de Castellón de ayudar con esos 3,3 millones para que todo vaya a favor de la prevención una prevención por lo tanto que es uno de los elementos fundamentales de la lucha contra las enciones forestales prevenirlos tener las masas boscosas y arbóreas limpias y a lo que se dirigen distintos instrumentos como el plan 42 que hemos puesto en marcha en una experiencia piloto en el Bierzo Oeste y que lo hemos hecho la semana pasada como va también todos los planes de movilización de recursos forestales aprovechar más la biomasa para limpieza de nuestros bosques y como va desde luego esos tratamientos silvícolas que hemos aumentado este año 2018 en el presupuesto del 2018 un 34% más el presupuesto hasta casi 23 millones de euros para los tratamientos en invierno para los tratamientos de limpieza de nuestros bosques por lo tanto agradecer al consejero de empleo esa brillante confluencia de las dos iniciativas al principio de la legislatura para que hayamos constituido este sistema de ayuda a la prevención de incendios forestales además de los objetivos de empleo que ha mencionado y agradecer especialmente y con eso termino a las diputaciones representadas las diputaciones y de lanet